Aquí andamos de Culiacán con la décima banda viejones, vamos a aventarnos un corrido, se llama el Junior, ¡jálese! Soy la roca y pisando las calles me han de ver, un rolet de diamante mi muñeca va tan bien La elegancia no es lo mismo que tener el poder, pero hay poder para todo el que se quiera meter Nuestra timaña son billetes y hay con qué, el mi gusto por los carros de lujo y nivel Ahora que el cariño es donde seguido me ve, pasándome con amigos me la paso a ti Desde bien morrillo en este ambiente y ahora ya me sé morir Así nomás viejo, y puro cartel no sé Ha habido altas también bajas pero yo sé bien, metiéndole cale a los gringos para proceder Agradecido yo me encuentro que el señor ayer, es que a mi me echó la mano, estoy yo sin con él Desde la tía San Diego ya me sé mover, ayer la gerina y en la manzana también Tú como sabes el pleito debes de saber, pero el respeto grande ya lo sabe bien Al tirante con paparra y a la orden para el que me trate bien Hay en Cancún y por las vegas seguido me ven, pasando y también gastando me quito el estrés Mi carnaño siempre ha estado en uno, conmigo lo ven, y aunque me miren por dedos no me van a comer En un muerto desde el año dure esteazo ven, los amigos se potestan viendo a mí que hacer Saludos para el moreno y el señor ayer, el que me me echó la mano es de la SC Como juniors portamos por clave al pendiente que hay que hacer Fierro Y se va hasta la libertad, mi hermano, ánimo